y pues bueno aquí les traigo un vídeo rápido y para que vean que no todo es gloria en el taller este vehículo lo verán en vídeos más adelante pero pues así de rápido ya habíamos armado todo y pues bueno también si se cuenta lo bueno también se va a contar también lo malo que pasa en el taller y observen que ya habíamos armado ya habíamos bien felices para entregar el carro y tenemos una fuga de aceite allí esa fuga viene precisamente de ese retén que como ustedes lo alcanzan a ver el retén está completamente nuevo pero más sin embargo pues tenemos una fuga de que el retén pues no alcanzó a sellar tal vez lo instalamos mal y ahí se alcanza a ver la fuga que tenemos entonces pues vamos a tener que volver a quitar la distribución los tapones de atrás se habían comprado se van a tener que pues perforar para volver a tiempo y se van a tener que volver a reemplazar pero bueno cosas que pasan en el taller